Hola, buenas tardes, yo soy la doctora Bruma Palacios Hernández, soy profesora investigadora del Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología y voy a ser su anfitriona el día de hoy. Este ideatón el día de hoy está centrado en tres grandes temas, lo que es salud, género y bienestar universitario. Me da mucho gusto darles la bienvenida a esta actividad en donde estaremos desde las 12 hasta las 12.40 en este proceso de recolección de ideas, propuestas de todos los universitarios y los universitarios para que podamos integrar entre todos en una democracia participativa nuestro plan institucional de desarrollo institucional el PIDE 2024-2030 de esta Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Como verán, estará dentro de la descripción de este enlace de la transmisión también el enlace para que ustedes puedan ingresar a los tableros y puedan empezar a subir sus propuestas, sus ideas y todas sus sugerencias dentro del eje que tenemos el día de hoy de este ideatón que es salud, género y bienestar universitario. Y para ello estaremos contando también con dos compañeros más, quienes son colaboradores universitarios venados de nuestra máxima casa de estudios, quienes estaremos platicando el día de hoy con ustedes sobre la importancia de incluir en nuestra universidad y en nuestro plan institucional de desarrollo acciones, estrategias y mejora de actividades que ya realizamos para promover una universidad mucho más incluyente, una universidad saludable, respetuosa de la igualdad de género y también que sea una universidad y una comunidad en donde todos podamos construir el bienestar universitario de venadas y venados. Nos vamos a una pausa en un momento y ahora les presentamos a nuestros colegas. Hola, muy bienvenidos de vuelta. Estamos hoy con el ideatón sobre nuestros tres grandes temas que es salud, género y bienestar universitario. Me da mucho gusto invitarles e invitarlas a todas a poder participar en la transmisión. Pueden ustedes encontrar el enlace en donde darle clic y también ustedes acceder a que puedan compartirnos sus ideas, sus propuestas y sus sugerencias que quieran que sean incorporadas dentro de estos tres ejes. Y para también hablar un poco sobre la salud y la importancia de la salud física en nuestra comunidad universitaria para ingresarlo como ideas y propuestas en el PIDE 2024-2030, me da muchísimo gusto darle la más cordial bienvenida al licenciado David Lacael Gómez, quien es el director de deportes de nuestra universidad. Hola David, mucho gusto, bienvenido. ¿Nos podrías contar un poco qué hacen en la dirección de deportes de la UAM y también por qué es importante para incluir en nuestro PIDE actividades de salud física, de promoción de deportes y de muchas otras estrategias que tú nos puedes contar? Adelante. Hola, sí, claro. Mi nombre, como ya lo comentó Bruma, es David Lacael Gómez Miranda. Estoy a cargo de la dirección de deportes de la universidad. Les comento rápidamente que de los objetivos que tenemos dentro de la dirección de deportes es el brindar servicios académicos que coadyuven a la formación integral de los estudiantes universitarios para la formación integral. Dentro de esas actividades tenemos talleres deportivos, ligas universitarias, equipos de representativos. Tenemos ubicadas estas actividades dentro de instalaciones de primer mundo. Tenemos polideportivos con canchas de usos múltiples, gimnasios de pesas y dentro de las actividades tenemos algunas actividades institucionalizadas como lo son las carreras atléticas, la copa venados, el torneo interfacultades. Tenemos también dentro de las actividades programas de servicio social con cinco líneas en la que estamos dando cavidad a diferentes unidades académicas y tenemos actividad dentro de los diferentes campus de la universidad y en las zonas foráneas. También tenemos actividad con los 72 técnicos académicos en cultura física y deportiva que cuenta la universidad. Entonces pues es muy importante el ejercicio que se está haciendo con este ideatón para que nosotros podamos saber ya con los programas que tenemos estructurados qué es lo que podemos nosotros hacer, qué es lo que no estamos haciendo o dentro de las actividades que ya estamos realizando, cómo podemos mejorarlas. Entonces es muy importante que nos compartan todas las ideas que ustedes tengan, ya sea si están inmersos en alguna actividad física o deportiva, que nos digan desde su perspectiva qué podemos hacer como institución, como dirección de deportes para brindarles un mejor servicio, ya que el objetivo principal que tiene la dirección de deportes es mejorar la calidad de vida y el bienestar de la comunidad universitaria por medio de la actividad física y deportiva, tanto a la comunidad universitaria como a la población en general. Muchísimas gracias David, muy interesante. Y bueno, también parte del bienestar fundamental es la salud física y finalmente el ejercicio, el deporte y también tú que consideras que podríamos estar haciendo porque después de la pandemia nos volvimos literalmente un poco flojos, no? O sea, un poco sedentarios, mucho más, más difícil de reactivarnos en términos físicos y también las actividades virtuales han hecho que nosotros realmente la actividad física la reduzcamos. ¿Qué crees que ha funcionado? ¿Qué crees que también necesitamos hacer en términos de invitarlos a todos? Sobre todo escuchando que tenemos muchas sedes en nuestra universidad y que seguro tienen muchas ideas. Si tienen grandes propuestas, por favor, nos encantará escucharlos. Entran a los enlaces, suban en el tablero sus propuestas, sus ideas, pongan sus nombres, pongan desde dónde nos escriben, desde qué facultad, si son estudiantes, si son profesores, si son administrativos. Recordemos que los venados somos todos, somos muy variados y estamos en todo Morelos. Entonces, sus ideas, sus propuestas son muy importantes. ¿Qué consideras que podría ser fundamental para este PIDE en términos de impulsar la educación física, la salud física? Me parece que un punto muy importante es la difusión, ya que a pesar de que tenemos diferentes programas dentro de la dirección de deportes, muchas veces la información no se filtra hasta los alumnos y tenemos un gran bombardeo por las redes sociales, Facebook, Instagram, estamos por Innovar TikTok, en donde estamos dándoles toda la gama de actividades que se realizan por parte de la dirección de deportes, pero a pesar de ello, vemos que muchos alumnos desconocen de todos estos programas que están llevando a cabo. Entonces, creo que es algo muy importante e incidente cómo llegar a toda esa población para que tengan acceso a estos servicios de gran calidad que se están presentando por parte de la dirección de deportes. Importantísimo, muchas gracias. Y también hay que conocer que la salud física, la actividad física, sobre todo, es uno de los factores más protectores para nuestro bienestar, para la salud mental, para nuestros procesos cognitivos, para nuestros pensamientos, incluso para retrasar el deterioro cognitivo y para también promover actividades muy claras en términos de funcionamiento psicológico, emocional, nutricional también. Entonces, yo creo que este es uno de los ejes realmente importantes, como todos los restantes que hemos estado discutiendo el día de hoy y queremos escuchar sus propuestas y sus ideas. Les agradecemos mucho, les damos un pequeño corte para también que ustedes puedan ingresar al enlace, subirnos nuestras propuestas y seguimos aquí comentando sobre la importancia de este ideatón el día de hoy sobre, recordemos, estamos hablando de salud, de género y de bienestar universitario. Gracias, ahora nos vemos. Hola, buenas tardes, bienvenidos de vuelta. Soy Bruma Palaces Hernández y soy la anfitriona el día de hoy del ideatón en la que estamos hablando sobre salud, género y bienestar. Y ahora me han dejado también el gran honor de hablarles a ustedes sobre la importancia de la salud mental. ¿Qué es la salud mental? Todo mundo hablamos de esto, todo mundo referimos sobre salud mental, la escuchamos en redes sociales. Después de la pandemia realmente creo que todo mundo tuvimos contacto con nuestra propia salud mental y la de los demás, pero la salud mental en términos simples es este estado de bienestar, que es algo muy importante para nuestro PIDE 2030, 2024-2030, en donde somos conscientes de nuestras capacidades, pero también de nuestras limitaciones, en donde podemos tener con este estado de bienestar buenas relaciones con los demás, sobre todo relaciones satisfactorias de doble vía, y también tenemos la posibilidad de estudiar o de trabajar en algo que nos guste y de poder contribuir a nuestra comunidad. La salud mental no es un estado idealizado, la salud mental no es un estado donde llegamos absolutamente a tenerla. A veces tenemos malos días, a veces tenemos mejores días, pero hay situaciones que nos ponen en un alto nivel de estrés y que pueden afectar a nuestra salud mental. La salud mental integra situaciones desde nuestros pensamientos, desde nuestras reacciones hacia los demás, la forma en cómo percibimos las cosas, nuestras emociones y también la manera en cómo lidiamos con el estrés. En todo momento la vida está llena de complicaciones y en la universidad lo sabemos, tenemos actividades laborales, tenemos a veces los momentos de cierre de semestre que son muy complicados y también proyectos que siempre son complejos y que nos llenan de muchos retos a cada uno. Y eso puede afectar nuestro estado emocional. ¿Por qué consideramos que es importante incluir dentro del PIB de 2024-2030 acciones para promover nuestra salud mental en la comunidad universitaria? Porque es uno de los elementos estratégicos en donde nuestra comunidad se puede convertir en un lugar en donde se promueve el bienestar, el bienestar psicológico, social, emocional de todas y todos los universitarios. La salud mental se ha comprobado en muchos espacios, en muchas universidades, que tiene que ser un elemento fundamental que incorpora desde el ingreso de los estudios a lo largo de toda la formación de los estudiantes, pero también muchos trabajamos en la universidad y nuestras actividades también tienen que tener la posibilidad de promover la salud mental. Promoverla es, en ese sentido, tarea de todos y de todas. Y entre todos podemos hacer propuestas e ideas, que son las que los invitamos también a recibir, de cómo mejorar la salud mental, qué servicios creen que necesitamos brindar en la universidad. Lo que ya estamos haciendo en algunos programas, en algunas facultades, como la Facultad de Psicología, que tiene el programa de salud mental, se brindan opciones de atención a los universitarios. En el Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología, hay actividades de psicoterapia grupal, de intervención en crisis, también de varios rubros que impactan en la salud mental, como son los servicios de neuropsicología y de apoyo a la higiene del sueño. Ustedes saben que dormir bien es fundamental para nuestra salud mental. Si nosotros no dormimos bien, entonces tenemos un retraso también en nuestros procesos cognitivos, podemos tener efecto de fatiga, que hacen que nuestras actividades diarias sean muy complicadas. Y a la larga, la inversión en la salud mental es también una inversión para nuestro bienestar de vida. Por eso, díganos qué es lo que les gustaría que nosotros como universidad hiciéramos para promover esa salud mental, pero también qué tipo de servicios necesitan en las sedes, en nuestros campus, que serían beneficiosos para promover la salud mental de estudiantes, de trabajadores, de profesores, de administrativos. Sabemos que ya desarrollamos investigaciones importantes en salud mental y que a partir de la pandemia, esto ha sido también de gran interés y estamos hablando y generando conciencia al respecto. Hablar de salud mental es una gran, gran importancia en nuestra universidad y por eso está incluido y queremos que se incluya con sus propuestas e ideas en el PIB de 2024-2030. Hacemos una pausa y los invitamos a ingresar al enlace, a mandarnos sus propuestas que en un momento estaremos leyendo para todos ustedes. ¡Hola! Bienvenidos todas y todos. Estamos hoy hablando sobre este ideatón que está dedicado a salud, a género y a bienestar. Y precisamente me da muchísimo gusto de compartir el día de hoy este ideatón con mi compañera la doctora Berenice Pérez Amezco. Ella es profesora e investigadora de tiempo completo del Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología y también es la coordinadora de la Unidad de Igualdad de Género de la UAM. Y me encanta la idea de que pueda compartir con nosotros sobre la importancia de que incluyamos en el PIB de 2024-2030 en acciones de igualdad de género. Beren, ¿nos podrías comentar un poco sobre lo que se realiza en la Unidad de Igualdad de Género y también por qué es importante incorporar dentro del PIB de temas sobre igualdad de género? Sí, bueno, es esencial que se esté pintando de violeta el PIB, el Plan Institucional de Desarrollo. Como nos vemos en el 2030, es esencial ver la perspectiva de género, incorporar todos estos indicadores que nos permitan identificar ciertos obstáculos para poderlos vencer. Y tener un piso parejo para todas las personas de igual de oportunidades. Entonces, en ese sentido, celebro bastante que tengamos incluso un bloque para hablar de esto, de lo importante que es el género en todas las áreas, ¿no? Tanto en la salud mental, física, para generar el bienestar universitario que tanto queremos, ¿no? Esta universidad que tenga una propuesta de integrar todos estos factores para tener una educación incluyente, no sexista, que permita sentirnos en espacios libres, ¿no? En espacios seguros, donde podamos garantizar el libre desarrollo de las personas, ¿no? Protegiendo sus identidades, cuidando todo el ámbito personal, ¿no? De cada una de nuestras estudiantes y la comunidad universitaria en general. Y, por supuesto, pues sí, impactar en instrumentos claros, precisos para diagnósticos que nos den cuenta de cómo vamos avanzando en este tema, ¿no? Cómo estamos generando todas las propuestas para garantizar el piso parejo, ¿no? Romper este techo de cristal que durante años hemos estado invisibilizadas las mujeres, pero que poco a poco, desde nuestras ancestras, nuestra historia y todo, han impulsado para estar donde estamos ahora. Muchas gracias, Bere. Muy importante lo que hablas. Y aprovechando, ya nos están llegando también sus propuestas. Los invitamos a seguir participando. Recuerden que en esta transmisión se está compartiendo un enlace en donde ustedes pueden ingresar a los tableros y subir sus ideas, sus propuestas. Por favor, pónganos un nombre o también lo pueden hacer de forma anónima, pero sí sería muy lindo leerlos y saber de dónde nos están escuchando y cómo están participando en el PIDE. Aprovechamos, ¿te parece, Bere, leer alguna de sus sugerencias y de sus propuestas? Tenemos una aquí que nos dice una sugerencia que es desarrollar protocolos claros y efectivos para abordar casos de acoso, violencia de género y discriminación, asegurando que las víctimas reciban el apoyo necesario. Doctora Berenice, sabemos que también la Unidad de Igualdad de Género ha trabajado arduamente en estas actividades. ¿Nos puedes contar si algo de esto ya se hace y qué es lo que podría faltar? Porque aquí la sugerencia es muy clara. Sí, bueno, desde que inició la rectora con estas nuevas propuestas de mirar el género, justo e incorporarlo en el Plan Institucional de Desarrollo, en este 2024-2030, generamos una dirección para incorporar todo esto que se necesita, tanto para la prevención como para la atención oportuna, con un protocolo claro en tiempos para dar respuesta y sí, sí considerar ciertos ámbitos de prevenir temas, pero también atenderlos en todo su integral, de forma integral. Entonces, no quiero decir que se va a volver un acto punitivo, sino al contrario, es para que juntos y juntas, pues construyamos una universidad más incluyente, no sexista, no discriminatoria y justo para alcanzar la igualdad sustantiva que tanto deseamos. Entonces, perdón, se han realizado mesas de trabajo donde estamos modificando el protocolo que, bueno, a cinco años de haberse instaurado, pues sí requiere ciertas modificaciones para dar respuesta a lo que actualmente estamos viviendo, ¿no? Entonces, en estas cinco mesas que realizamos en el mes de abril, pues hemos logrado tener ciertas directrices en donde vamos a encaminar nuestras propuestas y los programas dentro de la unidad de igualdad de género, que justo van a la formación integral, a la atención oportuna, tanto jurídica como psicológica, para las personas que viven situación de violencia, ¿no? Y justo en esta prevención que decíamos, pues también estaría inmerso pues todo el ámbito de la sexualidad, de las masculinidades, de estos temas prioritarios que necesitamos de diversidad sexual, en fin, ¿no? Todo esto para saber cómo vamos a enseñar los docentes, cómo vamos a ser incluyentes y no discriminatorios. Muy importante. Muchas gracias, Bere. Y también, finalmente, tenemos otras propuestas en este campo. Otra que nos dice que es importante impulsar la formación de un proyecto transdisciplinar con un área dedicada a la promoción y prevención en salud, con infografías, videos, podcasts, redes sociales. Sin duda es un proyecto que requiere la participación de todas las facultades y las escuelas. Muy interesante. Y bueno, finalmente, somos un ejemplo. Somos dos investigadoras que estamos también trabajando con ustedes en redes sociales y que estamos desarrollando habilidades. Creo que estas propuestas me parecen muy importantes. ¿Qué opinas, Bere? Sí, también me sumo. O sea, tenemos que llegar desde todos los ámbitos. Es necesario tener infografías porque el conocimiento se transmite de todas las formas. Entonces, en todas las interacciones, aprovechemos estas oportunidades que nos dejó la pandemia de acudir a lo virtual, pues aprovechemos eso. Claro, y la importancia de la promoción y la prevención. Creo que esto es tarea de todos, no solamente de las carreras de salud, pero es importante que iniciemos también incluyendo a todas las carreras de salud que tienen el contacto en esta promoción. Muchas gracias por su participación. Sigan enviándonos. Recuerden que estamos leyendo en vivo literalmente sus propuestas y también recordarles que no se termina la recepción de propuestas al terminar este ideatón de salud, género y bienestar universitario, sino que se va a quedar abierto todavía 47 horas posterior para seguir recibiendo sus propuestas. Tenemos una tercera. Les agradecemos mucho. Están muy activos. Muchas gracias por eso. Nos dicen garantizar el acceso equitativo a recursos de apoyo para la salud mental como grupos de apoyo, líneas telefónicas de ayuda y servicios de consejería en nuestra universidad. ¿Qué consideras? ¿Ha funcionado esto? ¿Qué tenemos, Bere? Pues es necesario tener justo una red de todas las personas que den atención, acompañamiento psicológico para tenerlo, para unir esfuerzos y garantizar pues una pronta atención en este tema. Yo creo que sí es prioritario ver la salud mental, pero entendiendo como estas cuestiones emocionales. Entonces yo creo que sí es un eje central que este pide, nos da una oportunidad de sí considerarlo, al igual que la salud física, creo que van de la mano, y garantizar, por supuesto que es bien recibido si se ponen indicadores y se recibe un recurso, pero si no para ser autofinanciados, pues también tenemos que tener proyectos, seminarios, para seguir formando en estos temas y así seguir creciendo en este ámbito. Claro, y creo que es una de las grandes áreas de oportunidad de nuestra universidad, porque si algo realmente se nos ha demandado desde muchas unidades y en muchas sedes es hacer accesibles estos servicios de salud mental. Las líneas telefónicas es una gran idea, creo que han funcionado en muchas universidades y muchas gracias por sugerirlo. Bueno, y entonces seguimos recibiendo sus propuestas y sus ideas, vamos a un corte y ahora volvemos. Hola de vuelta y bienvenidos al último ideatón del día de hoy, en donde estamos hablando sobre salud, sobre género y sobre bienestar universitario. Estamos muy contentos porque nos han servido muchas ideas de parte de ustedes y queremos leerlas y compartirlas. En las primeras nos dicen que una de las propuestas que ustedes nos sugieren es ofrecer a los alumnos y empleados becas para tomar talleres de cultura, por ejemplo. También nos sugieren otorgar becas de talleres y cursos que la universidad ofrece al público en general. Otra de sus propuestas nos dice que se debería de contar con un acceso facilitado a profesionales de la salud mental, no únicamente en Chamilpa, sino en todas las sedes. Esto es muy importante, llegar a todas nuestras sedes y todo el estado de Morelos. También se debería escuchar las quejas de los estudiantes sobre ámbitos diversos como problemas con alumnos, con profesores, etc. Otra de sus sugerencias habla sobre integrar la educación integral de la sexualidad como un tema central en las facultades y unidades académicas. Otra sugerencia nos refiere que tendríamos que abrir un programa que abarque los temas de salud sexual y reproductiva y también que la universidad puede generar un programa permanente que incluya consejerías, ferias de salud, talleres y capacitaciones sobre estos temas. Una última sugerencia que queremos compartirles es que nos recomiendan que se puede gestionar un transporte seguro con especial énfasis en las mujeres universitarias, sobre todo en los campus fuera de Chamilpa y que se mejoren los senderos de la UAM para que haya una iluminación adecuada. El tema de seguridad es súper importante y sobre todo brindar estos espacios seguros es parte fundamental de la salud y el bienestar universitario. David, ¿tendrás algunas otras propuestas? Sí, claro, nos llegaron algunas de Mariela Morales que nos hablan. El bienestar físico, mental, social y emocional, no sólo de los estudiantes, sino de las catedráticas y catedráticas en el entorno universitario. ¿Hay bienestar en la vida universitaria? ¿Cómo generarlo? Pues bien, sí tenemos los programas, están de hecho disponibles para los catedráticos y también los administrativos. Para toda la comunidad universitaria están los programas destinados al mejoramiento de este bienestar y la calidad de vida. Entonces, sí sería importante a lo mejor trabajar, como hablábamos, en la parte de la promoción y la difusión para que todos estén enterados, ya que está disponible incluso en algunas opciones de algunos talleres y algunas de las oportunidades que se dan para la población en general. De hecho, han habido eventos muy importantes, masivos, como lo que se han dado en el caso de las sedes foráneas, como en el Jicarero, en Mazatepec. Estamos próximos a hacer uno más en lo que sería Jonacatepec, en donde se invita no solamente a toda la comunidad universitaria, sino al público en general, por programas que ya están también relacionados con programas ya gubernamentales en los que se han hecho estos tipos de convenios. Otra pregunta es de González Mercado Evelyn, que nos dice ¿Debería haber mayor promoción de estilos de vida saludables, organizar eventos y actividades como clases de yoga, grupos de ejercicios, talleres de nutrición y ferias de salud? Es algo en lo que han estado incidiendo mucho en las ferias de la salud, con un enfoque en la diversidad de género y la inclusión. Sí, es muy importante este tema de las ferias de la salud. Estamos ya por innovar algunas actividades que involucren, no solamente la parte deportiva, sino a todo lo que habla de la cultura física. Y en el caso de las clases de yoga, si las tenemos, sería importante quizá lo mejor ya diversificar un poquito más en algunas otras sedes, pero sí lo tenemos de momento en Campus Norte, si hay en algunas de las instalaciones lo que serían las clases de yoga. También había alguna por ahí que hablaba de adicciones, me parece, ¿verdad? Que tiene que ver con la parte de lo que es el bienestar. Sí, claro que sí. Muchas gracias por sus propuestas. Y hay una que habla, precisamente, como dice David, sobre abrir un programa de sensibilización, concientización, identificación y atención a situaciones de uso, abuso y dependencia de sustancias adictivas a la comunidad UAM. ¿Qué opinas de esto? Y me parece un tema importantísimo, porque finalmente parte de la salud física y la salud mental atraviesa sobre estilos de vidas adulterables y en el momento universitario es de las primeras etapas en donde se pueden tener los primeros contactos con el uso de sustancias. Sí, me parece que es un tema muy importante el tener pláticas de sensibilización. De hecho, las actividades deportivas y la cultura física tienen como objetivos el prevenir las adicciones y actividades como lo que serían conductas delictivas. Entonces, el acercamiento con los jóvenes, el que ellos realicen alguna actividad deportiva, les va a generar dopaminas, serotoninas, que es lo que muchas veces buscan por la parte de que no tienen alguna actividad. Muchas veces el abuso de las sustancias tiene que ver con la falta de otras propuestas. Entonces, nosotros nos vamos a dar la tarea de estarles dando mayor difusión y mayor diversidad de propuestas para que tengan más actividades que hacer y no tengan la necesidad de recurrir a sustancias ilícitas. Muy importante. Y sabían también que la ayuda que están proponiendo ayuda muchísimo a mejorar el estado emocional? Suele reducir niveles de ansiedad que con la pandemia incrementaron mucho y también mejorar lo que son y reducir los síntomas depresivos. Entonces, sus propuestas son muy interesantes. Algunas otras nos gustaría compartirlas. Y ya para ir cerrando también este ideatón, queremos agradecerle su participación. Otra sugerencia que nos hacen es hacer convenios con egresados de la Facultad de Psicología para brindar atención a los estudiantes de la facultad y de todas las facultades. También nos recomiendan crear un espacio multidisciplinar en que estudiantes de Nutrición, Psicología, Medicina y otras áreas de la salud puedan dar consulta a la comunidad UAM con el fin de atender sus necesidades de salud. Asimismo, identificar problemas como ansiedad, estrés o mala alimentación, además de darles herramientas necesarias para tratar estas situaciones. La salud desde una visión integral, importantísimo. Qué bueno que lo están destacando. Es muy importante eso que están mencionando. Qué bueno que está esa idea. En la dirección de deportes actualmente, como parte de los programas de servicio social, tenemos ya la inclusión de prestadores de servicio de la Facultad de Nutrición que nos están apoyando en este ámbito, dándoles ya lo que serían las consultas nutricionales o bien hacer programas de seguimiento para tener ya un programa integral en el desarrollo. Gran trabajo también y nuestro reconocimiento a la Facultad de Nutrición porque su clínica de nutrición da mucho servicio a la comunidad universitaria y queremos seguirla apoyando. Algunas otras propuestas nos dicen que es importante y que la universidad implemente un programa integral de salud mental con talleres de manejo del estrés y de ansiedad, una línea de ayuda 24-7 gratuito y sesiones de terapia gratuitas. Muchas gracias por eso. Cristian Vergara Gutiérrez, gracias por escribirnos desde la Escuela de Estudios Superiores de Charlestock. Muchos saludos. Y también Jorge Antonio Martínez Reyes nos propone que es importante proveer un entorno inclusivo y de apoyo para estudiantes LGBTIQ+, en temas de salud sexual. Y por último, José Juvenal nos dice que los centros de salud dan una consulta digna y respetuosa hacia los estudiantes y que se den conferencias sobre sexualidad, bienestar y los géneros de las personas. Como bien nos decía hace rato Berenice, el género y la importancia de la perspectiva de género atraviesa todas las actividades de nuestra universidad y van a ser fundamentales sus propuestas para incorporarlos dentro de nuestro PIDE 2024-2030. Y creo que con esto cerramos el eje del día de hoy que hemos hablado sobre salud, género y bienestar. David, ¿quieres agregar algo? Pues solamente que recuerden que todas estas ideas son muy importantes para la construcción de este plan de desarrollo institucional. Es muy importante que recuerden, va a estar abierto este PADLE durante todavía 47 horas más. Seguimos juntando todas las ideas. Son muy importantes, como lo dijeron otros bloques. No se preocupen si es una idea que crean que no pueda tener trascendencia. Es posible que sea más importante de lo que ustedes creen. Totalmente. Muchas gracias por su participación, que ha sido muy activa. Este es el último ideatón del día de hoy. Les agradecemos sus propuestas. Síganlas enviando. Entren en el enlace que está en la transmisión. Estarán abiertos, como bien lo dicen, 47 horas más. Ahí también los invitamos. El día de mañana iniciaremos nuevos ideatones. El próximo, el día de mañana, a las 9 de la mañana, tratará sobre patrimonio, cultura y humanismo. A las 9 de la mañana, les esperamos en nuestras redes sociales. Acuérdense de seguirnos en Morelos, a través de YouTube, de Facebook, de Instagram y seguir participando. Realmente ha sido un placer y sabemos que ustedes están muy interesados en participar en nuestro diseño del PIDE 2024-2030. Y recordemos que la salud, la equidad de género y el bienestar universitario lo construimos entre todas y todos. Síganos enviando sus propuestas. Muchas gracias. Saludos y hasta mañana. 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 Saludos y hasta mañana.